Muy bien, este ejercicio, miren, hay que leer detenidamente denunciadas la clave de encontrar las ecuaciones correctas. Dice el número A es inversamente proporcional a la raíz cuadrada del número B. No se olviden que para establecer una relación inversamente proporcional se dice que se tiene que multiplicar los dos números. Sería A por raíz de B. Solo de esta forma son inversamente proporcionales. Y esto es igual a una constante. La constante de proporcionalidad inversa. Ahora dice, si A es igual a 5 séptimos cuando B vale 40, ocupamos la misma forma de proporción inversa. Si A vale 5 séptimos cuando B vale 40, establecemos aquí, tomado de esta relación de acá, podemos igualar y decimos 5 séptimos por raíz de 40 porque la pregunta dice, ¿cuál es el valor de B si A vale 1 cuarto? Entonces, ¿cuál sería el valor de B si A vale 1 cuarto? Sabiendo que la relación es de 5 séptimos por raíz de 40. Entonces resuelvo de la siguiente forma. Miren, yo necesito encontrar B. Entonces, este 4 está dividiendo, pasa a multiplicar 4 por 5 raíz de 40. 4 por 5 raíz de 40, este 7 le conservo. Es igual a la raíz de B. Y ahora, como yo no necesito raíz de B, sino B, esta B es raíz cuadrada, para pasar al miembro de la izquierda, pasa elevando al cuadrado. Entonces, 4 por 5 por raíz de 40 sobre 7 al cuadrado es igual a 326 con 56.